Gracias. 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 Iniciando nuestra segunda semana. ¿Se han dado cuenta que muy rápido se están pasando los días? Miren, segunda semana ya de noviembre. Segunda. Ya nos quedan dos para terminar el mes. Y de ahí ya vamos a estar viendo la planificación de fin de año. Ya no nos queda nada de tiempo. Nada, nada. Valeria, muy bien, preciosa. Muy buenos días. Jarena Jarime. Vamos a abrir cámaras, mis amores, ¿ya? Gracias. Abrimos camarita. A ver, voy anotando. Jarena Jarime, bien. Muy bien, Mauricio. Camilita. Hola, Camilita. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está Cami? Cami, Cami. Ya está. Fabri, hay problemas en tu internet, creo. No has podido ingresar. Ojalá que no se te vaya. Ha sido difícil para que ingreses. A ver, preciosos, ya somos ya siete. Ya nos falta poquísimo. Bueno, o sea, el tema de hoy día. Hoy día ya empezamos a ver lo que es química orgánica, química orgánica. El tema es mucho más sencillo, mucho más sencillo, pero necesita un poquito de concentración. Solamente es conteo, no más. Observación y conteo, ¿ya? Nada más. Es mucho más sencillo que la química inorgánica. Hay más productos hechos por la química orgánica que la química inorgánica también. Buenos días, profesora. Hola, ¿cómo está Carlitos? Buenos días. Rodrigo, abre cámara. A ver, vamos a ver. Grecia, qué bien. Buenos días, preciosa. Saúlia, somos diez. Ya. Entonces, el tema que vamos a ver, voy a explicándoles si acordarán una vez que hicimos, casi casi a fin de año también en el primero. El átomo del carbono. ¿Qué voy a ver? Química orgánica. Solamente el átomo del carbono acompañado de su hidrógeno. Nada más. Son dos elementos químicos que voy a usar. Así que ya vayan guardando su tabla periódica. Guárdenlo para el siguiente. Porque la tabla periódica les va a durar hasta quinto de secundaria. ¿No? Les dije siempre, guarden su tabla. Y ahora también les digo que ya lo guarden porque ya no voy a necesitarlo ya. Ya no. ¿Qué pasamos a hacer? Química orgánica. ¿Ya? Química orgánica. A ver, chicos, ya somos once, nueve y uno. Hemos ingresado rápido. Valeria Cabello. A ver, voy a hacerles un poquito, un recuerdo en la pizarra nomás. En la pizarra. Que voy a trabajar con material, ¿ya? Material que les voy a pedir hoy día para la siguiente semana. A ver, si se acuerdan el carbono. ¿En qué grupo está? Carbono símbolo cuatro. Bien. ¿En qué grupo? Solamente ese elemento nomás. En el grupo cuatro. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque tiene cuatro valencias. Si este átomo tiene cuatro valencias, voy a ponerle así. Voy a abrir. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Ven? También lo puedo... ¿Y qué voy a acompañar ahí? Su hidrógeno. Su hidrógeno. Cada uno de ellos va a ir con hidrógeno. Cada uno de ellos con hidrógeno. ¿Se acordaron? El átomo de carbono. Esto nomás es química orgánica. Cuando se va enlazando cadena con cadena, cadena con cadena, se van haciendo diferentes productos. ¿Resultante de qué? Sí. De los derivados del petróleo. Mire. Esta es química orgánica. Y tanta cosa. Sí. Eso nomás es. Solamente el carbono con su hidrógeno. El carbono con su hidrógeno. ¿Ya? Para eso vamos a preparar unos materiales que les voy a pedir para que sea fácilmente entendible. A ver. Si yo voy a ver el carbono. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ah, voy a tomar la foto de una vez para partir. ¿Ya? Ya somos trece y estamos en la hora. Nueve y tres. Aunque me faltan dos minutitos. Dos minutos. A ver. ¿Quién falta? ¿Quién falta entrar? Ajá. 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 Vamos pasando listas. Ah, Daniel. 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 Arancibia. Cabello. Espinosa. Fuente. Me falta. Fuente. Mena. Olalla. Toca. Saniento. Suero. Vargas. Vargas. Camila. Suero. Bien, chicos. Para lo que ya falta, ¿no es cierto? Ya ustedes tienen, ya tienen ganado todo este espacio. Y ya hemos venido trabajando. Por culpa de un curso que desaprueban, pueden ir al vacacional. Les conviene, les conviene que vayan a todos los cursos. A todos. No se dejen jalar por ninguno, ¿ya? Porque si no, por un curso van a tener que llevar matemática, van a tener que llevar química. En el vacacional. Son dos meses que se va a dar. Y acá nos quedan dos semanas más para terminar noviembre. En diciembre, una semana de clases. Y ahí viene el refuerzo. Una semana más. Y la siguiente. Ya vamos a terminar. ¿Cuándo vamos a terminar? El 20 de diciembre. Ya no falta nada, chicos. Así que, pásenle la voz a Diogo que no está ingresando. ¿Sí? No sé si mi curso no más. Ya. Bien, chicos. Con la bendición de Dios, vamos a dar inicio a nuestra segunda semana de noviembre. ¿Ya? Segunda semana de noviembre. En el curso de química. Voy a mandarla. Voy a mandar la foto. Iniciando. Iniciando. Bien. A ver, chicos. Voy a compartir algo para explicarles. Algo que debemos de preparar. No sé si lo han visto acá. Yo les mandé este. Este PPT, pero en el cual les mandé este. Miren, lo que vamos a preparar para la siguiente semana. Esto es tecnopor. ¿Ya? Tecnopor. El tecnopor rojo que sea un poquito más grande que el tecnopor. Las bolitas de tecnopor que sean un poquito, la de hidrógeno mucho más pequeñas. Miren, ¿para qué? Para armar estas cadenas. ¿Estos qué son? Cadenas carbonadas. Y de esa manera van a aprender más rápido con dar los enlaces simples. ¿Ya? Enlaces simples. Esto es lo que vamos a preparar para la siguiente. Palitos, palitos. Las brochetas, bolitas pequeñas. Otras bolitas más pequeñas. Unas más grandecitas que las otras. ¿Para qué? De esta manera. Miren lo que les he mandado hacer. Materiales para trabajar en química orgánica. Bolitas de tecnopor de dos tamaños. Las. Para diferenciarlas podemos colorearlas. Miren lo que vamos a hacer. Cinco bolitas medianas de color negro. Los palitos que van a ser de brocheta. Palitos de madera. De madera. Luego diez bolitas pequeñas de color blanco. Ya esto nomás lo compran. El que van a colorearlo sería el negro, ¿no? Compran unas bolitas un poquito más grandes y lo coloreamos. ¿Ven? Negro. ¿Para qué? Para diferenciar lo que es carbono y lo que es hidrógeno. Y vamos a hacer estas cadenas. Así. Para contar el número de enlaces que puede tener este compuesto. ¿Ya? Para que sea más fácil entender mi química orgánica. ¿Qué les parece, chicos? A ver, veamos. ¿Podrán hacerlo? Hola, Danielito. 10 bolitas negras, 10 bolitas blancas y 5 negras. Y los palitos de chupete o palitos de brochetas. ¿Por qué? Porque van a ser más fácil cortarlas. ¿Ya? Estos palitos que yo tengo acá. Entonces, ¿qué sería? Ternopor y bolitas de... ¿De qué? ¿Palitos de qué, perdón? Brocheta. Estos palitos para el anticucho. Ah, ya, ya. Ok. Esta la partimos, por ejemplo, acá. Uno, dos, tres. Me puede salir varios. ¿Ya? ¿Para qué? Para hacer cadenitas de carbono. Para contar cuántos enlaces tiene. Para contar cuántos hidrógenos le estoy adicionando. Ahí está Dios, felizmente. Tiogo, buenos días. Conéctate con nosotros que te estamos esperando. Ya, mi amor. Ya, precioso. ¿Ya? ¿Qué les parece? Para el próximo lunes, entonces, queda ese material. Y van a ver que van a entender bien fácil con ese material. No es como cuando yo hago esta cadena así en la pizarra. Para hacer en la pizarra, primero lo trabajan con su material. ¿Ya? Y con ese material, yo voy a agregarle más y puedo construir más cadenas. Y vamos a darle nombre también al número de carbonos que lleva. ¿Chicos? Bien, entonces, eso queda como tareita para la siguiente semana. ¿Ya? Porque vamos a hacer para Danielita y para Tiogo para que observen. Bien, esto está en su PPT que yo les he mandado. ¿Qué voy a hacer? Bolitas de tecnopor de dos tamaños. Cinco bolitas medianitas de color negro y más pequeñas que sean las de color blanco. ¿Para qué? Para hacer esta cadena. Y los palitos con los que voy a unir podrían ser palitos de brocheta para que fácilmente pueda introducirse en el tecnopor. ¿Ya? Nada más. Y vamos a armar. Yo, por ejemplo, le digo a Mauri, le digo, ármame una cadena de tres. Y me va a dar el nombre, van a aprender el nombre. Van a aprender a armar. Y yo te voy a preguntar, ¿cuántos blancos hay? Y los blancos no significa cuántos hidrógenos hay. ¿Ya? Y así cada uno me puede ir mostrando de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco. Son hasta diez, pero por el momento cinco. Para la otra semana ya serían los diez. ¿Ya? ¿Qué les parece? Y eso lo guardas para todo el tiempo que lleves química. O sea, lo vas a guardar. No es que lo vas a botar. Lo vas a guardar. ¿Ya? Así como guardaste tu tabla periódica y de igual modo. ¿Qué voy a hacer así de este? Pero de otro color. Este negro y este blanco. Solamente van a colorear el negro nomás. Cinco negros. Y el blanco como lo compran así. ¿Ya? Bien, entonces quedamos en eso. El tema de hoy, entonces, lo que vamos a estudiar es esta química orgánica. A ver, preciosos. Ahí está yo también. Ya completamos quince. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Ah, solamente Vargas. Solamente Vargas. Ya voy a tomarle la fotito para que la mamita ya diga. Oh, ya está en clase. De que no entran a clase. Profesor Julio Bodriles. A ver, porque me ha salido. Voy a tomar una fotito más. El profesor Julio los está mirando y ya mandando en su WhatsApp. De que no están entrando. A ver, vamos a ver, ¿ya? Listo. Lo que pasa es que se demoraron, ¿no es cierto? Miren, en el WhatsApp ha mandado y los está mirando quiénes ingresan y quiénes no. ¿Por qué? Porque se va a evaluar estas quince días que falta para ver quiénes van a llevar el curso. O sea, quiénes van a hacer su recuperación en enero y febrero. ¿Ya llegó? ¿Diogo? Temprano ingresa con cámara. Y manda tu tarea, por favor. No tengo ninguna de ti, tampoco de... Saúl. Bien, chicos. A ver, empezamos entonces. ¿Ya? Empezando. Esto es química orgánica, química orgánica, química orgánica. Estas bolitas, carbonos e hidrógenos. Y por ahí yo veo quizás otro de color. Podría ser un componente, un componente puede ser... Los orgánicos son cuatro nomás. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son de chon? A ver, dígame. Carbono. Hidrógeno. Hidrógeno. Oxígeno. ¿Y? Nitrógeno. Nitrógeno. Solamente con cuatro elementos se hace la química orgánica. Pero por el momento yo solamente voy a usar lo que es carbono e hidrógeno. Miren. ¿Por qué? Porque la química orgánica, ¿qué estudia? Compuestos a base del átomo de carbono. Porque el átomo del carbono cumple ciertas propiedades. Y todos los derivados del carbono van a ser química orgánica. A excepción del dióxido de carbono, monóxido de carbono, ácido carbónico y carbonatos. Estos no son química orgánica, no. Porque acuérdense el monóxido, el dióxido de la forma como eliminamos la respiración. Eso no es química orgánica, ¿ya? Acá, este ácido tampoco. Estos son los únicos que no son compuestos orgánicos. De ahí todos los que vienen del carbono van a ser estudiados por la química orgánica. Bien, entonces, esto, ¿y por qué? Porque en 1828, acá un señor llamado Fried Wohler sintetizó en el laboratorio el primer compuesto orgánico, que es la urea, a partir del compuesto inorgánico del cianato de amor. ¿Qué quiere decir? Que todos los compuestos orgánicos vienen de los seres vivos. Ellos hicieron así, pero ¿quién lo demuestra? Que no exclusivamente son de los seres vivos. También se puede hacer en el laboratorio. De un compuesto inorgánico también pudieron haber sacado un compuesto orgánico. ¿Bien? Entonces, ¿quién lo demostró? Wohler. ¿En qué se diferencia compuesto orgánico y compuesto inorgánico? Estos son los compuestos orgánicos, los compuestos inorgánicos. Compuestos orgánicos contienen cuatro elementos, nada más. En cambio, los inorgánicos son todas las moléculas que vemos en la tabla periódica. Se conocen más de diez millones de compuestos orgánicos. En cambio, los inorgánicos son medio millón. O sea, son menos compuestos inorgánicos que orgánicos. La mayoría no son solubles en el agua. En cambio, acá la mayoría sí son solubles en el agua. Tienen puntos de ebullición bajos, puntos de ebullición y ebullición altos. Esas son diferencias entre compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos. Orgánicos, inorgánicos. ¿Ya? En los inorgánicos mayormente se trata de los minerales. En cambio, los orgánicos son derivados de los seres vivos, todos. El azúcar, la glucosa, la fructosa son compuestos orgánicos. Las proteínas, los carbohidratos, las grasas son compuestos orgánicos. ¿Y por qué dice que no se puede disolver en el agua? Imagínense la grasa. Si yo me manché la mano con grasa, mi mano está llena de aceite. Y me voy a lavar las manitos. ¿Va a salir? No. No, profesora. Justamente, ¿por qué? Porque son compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos no son solubles en agua. No son solubles. Entonces, ¿qué necesitamos? Los compuestos derivados del petróleo para que pueda sacar esa grasa. Me manché mi terno, por ejemplo, con una gota de aceite. ¿Voy a sacarlo con el agua? No. Usaré la benzina, que es un componente, es un derivado del petróleo. Profesora, ¿por qué razón no lo puede sacar el agua? Porque es un compuesto orgánico. Sí. Claro. Solo por eso sería. La grasa, por ejemplo, la grasa. Su componente, sus compuestos, son compuestos. Hay carbonos de 16 carbonos con hidrógeno 34. O sea, 16H34 es un aceite. Ese aceite en sus enlaces tiene todo carbono, hidrógeno, carbono e hidrógeno. Por lo tanto, el agua no rompe esas moléculas. No lo rompe. Y por eso se trata que no son solubles en el agua. No se puede, no puede romper esas cadenas el agua. Pero, ¿quién lo va a romper? Los derivados del petróleo. La benzina, el alcohol, son derivados del petróleo. El alcohol, por ejemplo, es C2H5OH. Tiene en su composición un OH que le determina que es alcohol. El alcohol, sí, lo va a limpiar esa grasa. ¿Ya? En cambio, esto sí, con el agua fácilmente sale. Fácilmente. Esa es la diferencia entre compuesto orgánico y compuesto inorgánico. Bien, chicos, entonces, ¿qué voy a estudiar en mi química orgánica? El átomo del carbono. Porque el átomo del carbono tiene ciertas propiedades que ayudan a formar esos grandes compuestos que conocemos. Está ocupando el cuarto lugar en mi tabla periódica, el cuarto grupo, el grupo de los carbonoides. Esto es su estructura de Lewis, cuatro puntos. Estos cuatro puntos se representan en el plano con cuatro enlaces. ¿Para qué me sirve? Para encadenar más y más y más carbonos. ¿Ya? El carbono es un no metal sólido, inodoro e insoluble en agua. ¿Se encuentra en la naturaleza? Sí. En forma alotrópica. ¿Qué significa? Que es un mismo compuesto con diferentes estructuras. Por ejemplo, el grafito y el diamante están hechos de carbono, solamente de carbono, con diferentes configuraciones. Grafito y diamante. ¿Han escuchado el grafito? Que es buen conductor del calor. Y también se usa este carbón en el lápiz. El lápiz que yo tengo, ese color negro, ese es grafito. ¿Ya? El diamante es una joya muy preciada, que también sirve como es bien, es el material más duro que existe en la naturaleza. Según la tabla de Mons, ha determinado su dureza, que es de uno. No hay otro material más duro que el diamante. Que recién se está descubriendo que es otro derivado también del carbono. ¿Ya? En los carbonos artificiales tenemos los elementos. Este carbono también se usa como componentes en la tecnología. para adicionales como conductores de la electricidad al grafito, en forma de nanotubos. Bien, este carbono también es puro. Antracita, la uya, el limito, la turba, son derivados también del carbono natural. Y los artificiales, ese carbón de leña que usamos de la madera, también es un carbono, pero es artificial. Es el hollín negro, el animal que... Los huesos del animal, cuando se quema, también producen carbón. Carbón artificial. ¿Ya? Eso es el tema. Entonces, ¿qué propiedades tiene el carbono para yo usar como componente de él? La química orgánica. Hemos visto que compuestos derivados de la química orgánica tenemos como 10 millones. ¿Por qué? Tenemos el plástico, tenemos el plástico, todos los tubos que hacen las fábricas, los tubos de desagües, los tubos que van a pasar los de la electricidad, todo eso está hecho a base de química orgánica. ¿Ven? Entonces, ¿qué propiedades tiene? Una de las propiedades es covalencia. ¿Qué significa? Que tiene... ¿Qué se puede unir a átomos, a diferentes átomos? ¿Pero quién? El carbono. ¿Ya? Se enlaza con otros elementos no metálicos, mediante enlaces covalentes. Este es un enlace covalente porque se está uniéndose con el hidrógeno. Este es otro enlace que se está uniéndose con otro átomo de carbono. A esto llamamos enlace covalente. Tetravalente. Tetra, ¿qué significa cuatro? Tetravalente. La propiedad por el cual el átomo de carbono tiene la capacidad de formar cuatro enlaces covalentes. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro enlaces covalentes. Autosaturación, propiedad por el cual el átomo del carbono se enlaza a otros átomos del carbono, formando simples, dobles, triples. A ver, si acá yo veo una rayita, ese enlace es simple, ¿no? Una sola raya significa que está uniéndose a un átomo de hidrógeno. Pero si yo veo acá dos, tengo que completar cuatro enlaces. ¿Cuáles serían sus cuatro? A ver, acá lo tienes, ¿ya? A ver, vamos a ver. Claro que voy a hacer esto como en mi... Con mi material concreto vamos a armar. Miren, esto se llama enlace simple. Acá hay una sola raya, pero acá hay dos. Vean, dos rayas. Y acá hay tres rayas. Enlace triple, enlace doble y enlace simple. Mire, simple, doble, triple. Pero si yo cuento, cada átomo tiene cuatro enlaces. Cada átomo tiene cuatro enlaces. Miren acá. Uno, dos, tres y cuatro. Para este átomo. Y ahora este, acá tiene dos, tres, cuatro. Miren, dos acá. Uno, dos, tres. Ahí tiene los cuatro. Y para este que tiene tres, se completa con este cuatro. Uno, y acá pongo uno, dos, tres. Tiene cuatro átomos. Cada carbono tiene cuatro. Acá tienes tres más uno, sería cuatro. Cada uno de estos carbonos tiene cuatro enlaces. Estaría cumpliendo con la tetravalencia. Enlace. A ver, recordemos. Cuando se trata de enlaces simples, solamente cuántos sigmas, su sinónimo es sigma. Voy a decir, ¿cuántos sigmas hay? Uno. Cuando se trata de un enlace doble, ¿cuántos sigmas hay? Un enlace sigma. Y el otro sería un enlace pi, ¿ya? Un enlace pi. A ver, chicos. Enlace pi. Entonces, voy a llamar cuando se trata de enlace doble. En un enlace doble, yo voy a encontrar un enlace pi. Sigma y pi. En un enlace triple, ¿cuántos sigmas? Dos. Voy a encontrar uno. ¿Y cuántos pi? Dos. Miren. A ver. En un enlace sigma, es un enlace simple. Un enlace doble, de dos rayas. En dos rayas, voy a encontrar un sigma y un pi. Y en un enlace triple, dos pi y un sigma. ¿Ya? A ver, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos ahí? Entonces, chicos, vamos a llenar ya la hojita. ¿Ve? Es solamente observar, ¿no? ¿Cierto? Saber. El átomo del carbono tiene cuatro enlaces. Por lo tanto, debe haber cuatro rayas, cuatro rayas. Nada más. Cuatro rayas. Esas cuatro rayas deben ser llenados con el hidrógeno. Y si se llena con solamente hidrógeno, tendría hidrocarburos, que lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Bien? Ahora me preguntan enlace simple y enlace doble. Enlace simple solamente cuando tiene una raya, una sola rayita, así. Y si yo le pongo dos rayas, si le pongo acá dos, a este que tenía dos, le pongo uno más, le quitaría uno de acá, dos, tres, cuatro. Siempre tiene que tener cuatro. Si yo acá quiero ponerle tres, uno, dos. Le quito este y le quito este. ¿Por qué? Tres más uno, cuatro. Tres más uno, cuatro. Cada carbono debe tener solamente cuatro enlaces. Cuatro. Cuatro. ¿Ya? Solamente cuatro enlaces. No puedo ponerle cinco. Ya estaría mal. Solamente hasta cuatro. Tampoco menos de cuatro. Siempre va a ser cuatro. Siempre va a ser cuatro. Bien. Entonces, vamos a llenar la hojita, ¿ya? Bien. Acá, la química orgánica dice, se encarga del estudio de qué? Se encarga del estudio de... ¿Qué estudia la química orgánica? La química orgánica estudia al átomo del carbono. Al átomo del carbono. Esta es la tareita para que me lo envíen, ¿ya? A ver, dígame. Propiedad por el cual el átomo del carbono se combina consigo mismo. ¿Cuál de las propiedades será? Se combina consigo mismo. ¿Cuál de ellas sería? Autoreparación. Autosaturación. 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 Lo vamos a llevar entonces acá. Autosaturación. Perfecto, ¿ya? Por esa propiedad se pueden hacer grandes cadenas. Autosaturación. Autosaturación. Bien. Propiedad del átomo de carbono de formar cuatro enlaces covalentes. Cuatro enlaces covalentes. ¿Cuál sería esa propiedad? Que tiene que tener cuatro. Tetravalencia. Perfecto, Valeria. Muy bien. Tetravalencia, ¿ya? Tetravalencia. Tetravalencia. Alternativa. A ver este, Diogo. Alternativa que contenga los elementos organógenos. ¿Cuál de ellos sería? ¿Cuál de ellos yo marco ahí? La C. La C. La C. Perfecto. Tiene que ser organógeno. Tiene que ser organógeno. Y para ser organógeno, tiene que tener cuatro. Chon, ¿no es cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bien. Determina la cantidad de enlaces sigmas. Así cuando esté abierto acá, por favor. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a señalar mi enlace sigma. Sigma. Solamente sigma me están pidiendo. Entonces, yo coloreo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Acá tengo uno. Seis. Siete. Ocho. ¿Cuánto salió? Ocho sigmas. ¿Y cuántos pi? Entonces, eso también lo voy a colorear de otro. ¿Para qué? Para diferenciar. Sigma. Ah, yo tengo acá un sigma. Un sigma aparece en un enlace doble. Ya está. Ocho y uno, la respuesta. ¿Ya? A ver, la número seis me dice, determina los enlaces sigma y pi. A ver, vamos a ver enlaces sigma y pi. Mis, mis. Sí, sí, sí. Dime. Hay siete sigmas y un pi. ¿Siete hay? A ver, acá hay tres, cuatro. No, no, no. No, no. En la que sigue, en la seis. Ah, ya. Y la que sigue. ¿Quién? Bien, bien, bien. Este. A ver, vamos a contar, ¿ya? Son siete, me dices. A ver, ¿qué salió? Perfecto. Siete y uno. Perfecto. Son siete y uno. Excelente. Excelente. Vamos a ver acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete. ¿Y cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos pi? Uno. Entonces, mi respuesta sería siete y uno, ¿no? ¿Cierto? Siete sigmas. Sigma. Sigma. Siete. Y pi. Siete sigmas. Y pi. Uno. Perfecto, ¿ya? Así. A ver. El químico alemán que. El químico alemán que sintetizó en el laboratorio el primer compuesto orgánico. A ver. A ver, ¿qué me dice? Fred Frink. Waller. Waller. Fred Waller. Muy bien, Waller. ¿Ya? Waller. Este señorcito que está acá. Este. Este es el que. Fred Waller. Waller. Fred Waller. Entonces, ese es el que lo hizo. ¿Ya? Insertamos Waller. Waller. Ya está. A ver, chicos. Determine la cantidad de sigma y pi presente en la siguiente estructura. Es esto. Es este mismo. Ya. Siete y tres. Siempre que ustedes vean un enlace doble. Un enlace doble o triple. Ahí van a tener pi, ¿ya? Solamente en enlace doble o triple. Pi. ¿Ya? ¿Ya? Acá hay uno y ahí es. Determinan, me dice, acá cuantos, cuatro minutos, ¿ya? A ver. En la número nueve, vayan contando en la nueve. En la nueve. Hay seis sigmas y dos pi. Seis sigmas y dos pi. Perfecto. Seis sigmas, dos pi. Muy bien. Seis sigmas, dos pi. A ver, vamos a contar, ¿ya? Así van a hacerlo. Eso va a ser el examen. Qué fácil, ¿no es cierto? Acá yo voy a contar. Uno. Acá hay dos. Acá hay un sigma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, me dijiste, es perfecto. ¿Y cuántos pi? ¿Cuántos pi? Acá, como es triple, como es triple, uno encima y otro. Así están los pi. Dos pi. ¿Nada más? Nada más. Uy, qué bien, ¿ya? Sigma y pi. Sigma. Sigma seis. Y pi. Y pi. Dos. ¿Por qué color es dos? Uy, qué fácil cuando yo voy a trabajar así, ¿ya? Último. A ver, ¿qué me dice de la propiedad? La propiedad del átomo de carbono, propiedad del átomo del carbono, de enlazarse mediante enlace covalente. Propiedad del átomo de carbono, de enlazarse mediante enlace covalente. ¿Qué propiedad sería? De, estas son las propiedades, ¿ah? Propiedad, covalencia, propiedad por la cual el átomo se enlaza con otros elementos no metálicos. Propiedad por la cual el átomo de carbono tiene la capacidad de formar cuatro enlaces. Y propiedad por la cual el átomo de carbono se enlaza con otros átomos de carbono, con cual de ellas me quedo. ¿Covalencia o tetravalencia? Covalencia, ¿no es cierto? Esa capacidad de propiedad del átomo de carbono de enlazarse mediante enlace covalente. Entonces le ponemos ahí covalencia. 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 Bien, chicos. Facilito. Profesora, tengo una pregunta. Dime, dime, dime. En vez de bolitas de tecnopor, ¿podría utilizar plastilina? Ah, claro. En el trabajo. Sí, 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 sí. Pero hazme las bolitas del mismo tamaño, una grandecita y otra más pequeña. Ya, profesora. Hasta pueden ser más pequeñitas también. Profesora, ¿se lo mando como tarea o es para la próxima clase? Esto, la próxima clase la vamos a hacer con ustedes. Yo voy a pedirles, voy a pedirles materiales ese día, ¿ya? Para contar, para ver el nombre del compuesto. Si yo a ti te digo, ármame dos carbonos con sus, enlaza, enlaza dos carbonos. Si tú enlazas dos carbonos, ¿cuántos hidrógenos usaré? A ver, idea. ¿Cuántos, cuántos cimas tendrían dos átomos de carbono? ¿Dos? Acá yo tengo dos, miren. Y voy a enlazar tres y tres, son seis. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Y así tú me vas a armar, pero en clase, ¿ya? En clase. O sea, chicos, el material es para la siguiente clase, para que ustedes armen, acá en clase. Ya, prepare su material. Ahí lo tienen en su, lo tienen en la diapositiva. ¿Cuántos van a ser? Para que cada uno de ellos, para que cada uno de ustedes me arme el compuesto. ¿Ya? ¿Alguna preguntita más? Como dice Carlos, no solamente tecnopor, puede ser el, puede ser plastilina, pero.